Música Bueno, este es Enrique Rauli con la niña, bueno ya se lo llevaron, pero la que estaban viendo era Lucy, señores y aquí vemos Ana con Nicolás, este es Nicolás y definitivamente estas imágenes salen por sí solas es la pareja del momento, son los babies más buscados en este momento, me imagino que había paparazzi por todos lados y esta idea de poder publicarlas así, creo que es la mejor Lo que más están haciendo las celebridades ahora, comparado con lo que pasaba hace 10, 20 años atrás muchas veces todos los fotógrafos estaban peleándose por conseguir una exclusiva a las primeras imágenes de los bebés Eso es verdad Últimamente más y más celebridades, en vez de venderle las fotos como una exclusiva a una revista por 200 mil y medio millón de dólares o hasta más que se pagaban en muchas ocasiones, prefieren poner las fotos de su hijo para que todo el público las vea de gratis en su Instagram o en sus redes sociales, en su Facebook o lo que sea Betty, ¿cuántos likes tienen ambos en este momento? Porque inmediatamente a los pocos minutos tenía más de 20 mil likes Yo no creo que lo hacen por los likes que tienen, yo creo que lo hacen por los fans porque los fans, me entienden, le encanta hablar de estas cosas, Rauli Pero no estamos hablando sino por la gente que lo va a ver, sino porque así quitan la presión de que todo el mundo tiene que estar buscando las fotos de los niños Ya la pusieron, ya se la dieron de gratis a todo el mundo y olvídense de los fotógrafos que tratan de buscar, de todas formas van a querer tomarle fotos Esto lleva años pasando Y esto también lo hizo Ricky Martin, que Ricky Martin siempre salía y enseñaba a los niños Ustedes recuerdan que Chayanne por muchos años nunca enseñó a sus hijos Y por eso fue que yo dije que cuando Mía nació, y siempre lo he repetido aquí en el programa Yo tuve un día una... era muy amigo de Chayanne, que todavía lo soy Y estábamos hablando, tú verás que cuando tu hija o hijo nazca, tú no vas a querer ponerla en televisión Y era media hora después de que Mía nació, que estaba aquí en televisión, la fueron a filmar y todo eso, salió en televisión Es lo que está haciendo Ricky Martin, lo que está haciendo Enrique Iglesias ahora Y yo creo que de una manera o de otra, le dice, oye mira, no estoy esperando ninguna exclusiva de ninguna revista No voy a recibir dinero por esto, pero las estoy poniendo para que todos mis fanáticos las puedan ver Sí, claro, es la manera de hacerse ahora, creo que es la manera moderna ¿Cuánto tiene? 807 mil likes, la de Enrique Y la de Ana, 106 mil Y la de Ana tiene 106 mil, que la puso después Pero son las giles que lo han visto, son las giles que lo han visto, que ya más de... Sí, pero al final del año, que se hizo una historia de las fotos Los que más likes reciben, y por lo general, son las de los babies Eso es lo que traté de decir, que me interrumpiste Y lo bueno, pero no, pero creo que los likes son importantes, porque los likes no se transfieren a que... Digo, lo importante de esto es que los bebés los pusieron de gratis para que todo el mundo lo viera Claro Esto es lo interesante Que no les vendieron la exclusiva a ninguna revista Tienen bastante dinero los dos No les hace falta hacerlo Y ya todo el mundo, no tienen que esperar a que le paguen a alguien medio millón de dólares para enseñar las fotos ¿Como quién? ¿Como Julián? ¿Como Julián hizo eso también? ¿Como Julián hizo eso también? Todo el mundo lo hace ya, ya llevamos 15 años con redes sociales Y esa es la mejor manera señores, porque si no los paparazzi te vuelven loco Es la mejor manera La pones y seguimos para... Déjanos tu opinión en los comentarios Si te gustó el video, no olvides dar like Hasta la próxima